Alba, escucha, el Congreso no es tu chacra, Chirinos y Montoya, la misma porquería. Los integrantes del Frente Regional a Libertad por la Democracia y Gobernabilidad mostraron su total respaldo al actual gobierno e indicaron que algunos errores cometidos por el mandatario no deben ser causales de vacancia y que hay maneras de solucionar estos problemas. Además expresaron su molestia ya que según indican el pueblo no estaría dejando gobernar al presidente Pedro Castillo a pesar de haber sido elegido por la voluntad popular. Estamos defendiendo la gobernabilidad, el pueblo tiene que respetar a quien ganó las elecciones y los que perdieron tienen que entender que quien ganó las elecciones tiene derecho a gobernar y si comete algunos errores hay mecanismos de cómo, como se ha censurado algunos ministros o algún gabinete, ese es el mecanismo, pero eso no puede significar que en algún momento se busque día y noche vacarlo al presidente, sacarlo al presidente, que ese es el objetivo de los partidos de la ultraderecha. La finalidad de este plantón también fue anunciar una movilización a favor de la democracia y en contra de la corrupción para este 17 de febrero. Desplandamos siempre la gobernabilidad y la democracia, lo seguimos respaldando porque como ciudadanos queremos que no exista un 5 de abril, que no se repite en la historia, que no se quiebre el orden constitucional y que no se quiebre la democracia en nuestro país. Tenemos programado para el día jueves a las 5 de la tarde, seguiremos siempre en la vigilia, en la lucha de que se respete la gobernabilidad y se respete la democracia en nuestro país. Este grupo de simpatizantes indicaron que continuarán en pie de lucha a fin de que no se quiebre el orden constitucional y la democracia en el país.